Mis chiquitas y chiquitos preciosos, espero que tengan un feliz martes. Y bueno, comencemos. Y empecemos con Nicole Figueroa, ya que ha estado sufriendo mucho y llorando porque fue el cumpleaños de su bebé. Y dice que verlo crecer le pone muy sentimental. Por otro lado, vámonos con Naim, el ex novio de Jerry Moi, ya que él estuvo haciendo un dueto. Y después de esto, muchos fans dicen que no pueden creer cómo Naim estuvo con Omar y Jerry, ya que son demasiado hermosas. Por otro lado, Cry nos estuvo mostrando su fondo de pantalla y pudimos ver que es la foto de él junto a Jerry. Pero muchos dicen que obviamente él lo manipula y que sabe manejar a las fans. Mi fondo debe para entrar ya, ok? Mira. Ay, espera. Espera, espera. Aita es un demonio bien demoniaco, con sangre en la boca y con una espada que lo atraviesa en el corazón. Y es que incluso la estuvo llamando en vivo y le dijo que no crea todo lo que le dicen. Ah, hola Jerry, no te había reconocido por la voz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si sigo en stream, ¿por qué? Ah, es que se me ha pasado. No he tenido mucho tiempo de agendarte. No, mentira, me estaba haciendo lo interesante. Dime qué pasó. ¿Todo bien? ¿Te lo habías creído? ¿En serio? No, mija, no te sabes mi sarcasmo. Nada, es que, ¿te puedo poner en altavoz para que te escuchen ellos? O te tengo que regañar. No, 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 pon en altavoz. Vale, te tengo que regañar. Es que tú te crees todo lo que te dicen, mija. Te dicen, el Cry dice que te quiere agarrar de la espalda y pintarte un sol y luego apuñalarte tres veces. ¿Y tú te lo crees? Pues no, tú tienes que poner en duda lo que te digan. ¿No ve qué tan manipulando cibernéticamente? Pues yo qué culpa tengo que están unas manipuladoras. Ahí está. Una de la chingada. Tú y yo somos la víctima, exacto. Porque me dicen, la Yeri te manda saludos. Y yo digo, pues un saludo para ella también. Y a ti te dicen, el Cry dice que te manda saludos y un agarrón de nalga. ¿Y tú te lo crees? Ya. Entonces, nada de lo que me dijeron que me dijiste era cierto. Nada, ni tantito. Bueno, a ver, ¿qué es nada? Es que ya ni me acuerdo. Mejor. Dejámoslo en el olvido, ¿ok? Ok. Pero es que no puede ser. No me puedes dejar así en ascoas, creyendo todo. Claro, es que no. Tienes que preguntar varias veces porque ves que están manipulando aquí. Ok. No, fuerte. Sí, sí, sí. Como lo ves. Qué fuerte. Ok. Bueno. Pues qué bueno que me dices porque... O sea, yo la verdad que si tú me dices que la luna es de queso, yo te creo. Ya, pues es que tú... Es que... Pues no puede ser así, ¿eh? Porque luego la gente te inventa cualquier cosa y tú me bloqueas en WhatsApp. Porque me estaban diciendo que me ibas a bloquear en WhatsApp. ¿Es verdad? Sí, porque me dijiste que querías hablar conmigo y me estresé. Porque eso me lo dice mi mamá cuando me va a castigar o algo así. Ah, no, pero pues sí te iba a decir esto de que, oye, tampoco te creas todo lo que te están diciendo. Porque pues uno aquí dice algo y luego pues llega la info totalmente manipulada, ¿sabes? Ay, no. Bueno, está bien. ¿Ha sido un choque de realidad para ti esta llamada? Siento que era necesario hablarlo, ¿verdad? Sí, es necesario. Y que ellas se escucharan porque son muy perras. Bueno, yo no puedo decir eso, pero estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Sí, no, son bien hijas de la chingada. Se pasan de verga. Ojalá me estén oyendo, ¿eh? Te están oyendo alto y claro. Ah, pues se pasan de verga, cabronas. Ahí está. Por nada, me alegro de que lo hayamos aclarado, ¿eh? Luego hablamos si quieres. ¿Me querías decir algo más? No, nada, pues que te cuides. Ah, igualmente. Un abrazo, bye. Cuídate, chao. Qué nervioso me he puesto, gente. Dios mío, ¿eh? Nunca había tenido una llamada con tanta gente viéndome. De hecho, yo no tengo llamadas. Yo no tengo llamadas. Mi madre me va a regañar. Porque lo que me cuesta, o sea, lo que le cuesta que acepte yo llamadas. Como vea esto, mi madre va a flipar. Me va a decir, ¿desde cuándo hablas tú por teléfono? ¿Por qué no hablo por teléfono? O sea, yo siempre. Si alguien me llama, le cuelgo y le escribo por WhatsApp. ¿Qué quieres? ¿Qué pasó? No importa. No importa. Pues mucho menos voy a hablar por teléfono delante de tanta gente, ¿sabes? Y bueno, luego Jerry nos estuvo contando que Cry podría ser el modelo de uno de sus videos musicales. Y también nos estuvo diciendo que, por favor, ya dejen de compararla con Mirandita. Ya que eso le puede hacer daño a ella. ¿Qué le hace ilusión? Estaré en un video tuyo. ¿Qué? ¡Ay, ya! No es cierto. No me ilusionen a lo estúpido. ¿Qué vas a hacer? ¿Dices que usas? Ay, ni les dije cuál estaba gustando. Es la Hourglass. Vean. La Hourglass. Está de aquí. Pero la venden en Estados Unidos, en Europa, menos en México. Tristemente. Wey. No me ilusionen con cosas. Pero si sí lo dijo, wey, qué chido. Qué chido. Y pues sí lo tomaré en cuenta. Pero yo quiero que sea como que algo en el que yo diga, wey, esta canción. Sol. Si no me vengo últimamente con Sol, es porque estamos en cosas muy diferentes. ¿Ok? Parecidas, pero diferentes. No pueden comparar a una... Pero quizás no deberían de comparar a nadie con nadie. Pero no pueden comparar a una chica. ¿De cuántos tiene Mirandita? 17. Conmigo, que tengo 21 años. O sea, no se me hace justo. No se me hace justo. ¿Saben el daño que le está haciendo Mirandita? Con todas las cosas que le dicen. Ya déjense. Déjenme. Sol. Mirandita. Ni siquiera es mayor. O sea... ¿Podrían parar por eso? Ustedes saben que yo las quiero demasiado, ¿verdad? O no estaban enteradas. O sea, yo creo que ya sabían que yo las quiero mucho. Entonces, ¿ustedes cómo creen que me hace sentir ver todas las barbaridades que ponen en contra de mí y de ella? ¿Ustedes creen que me hace sentir mejor? ¿Que me comparen? ¿Y que digan que soy mejor que ella? ¿Ustedes creen que a mí me hace sentir mejor? ¿Ustedes creen que me llenan? ¿No? Ni siquiera dicen que soy mejor que solo que Mirandita para hacerme sentir mejor a mí. Lo dicen para hacerle sentir mal a ellas. O sea... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!